Le comentamos que el cáncer de labio truncó los sueños de un joven esposo y padre de dos pequeños que reside en el municipio de Champerico, Retaluleu. Ante la gravedad de su padecimiento, hoy hace un llamado de auxilio al buen corazón de los guatemaltecos. William Giovanni Reyes Esperias, de 33 años, es un joven originario del municipio de Champerico, quien lleva seis años luchando con el cáncer de labio. En la actualidad reside junto a su esposa y a sus dos hijos en la vivienda de sus suegros, ubicado en el barrio del centro de la zona 1 del municipio de Champerico. Sus sueños quedaron truncados ya que deseaba convertirse en un músico de éxito. Esta maligna enfermedad surgió debido a que William era trompetista e instructor de música en un colegio del municipio, pero un día prestó una trompeta que estaba astillada de la boquilla. La utilizó por varios meses, sin imaginarse lo que le iba a suceder. Después empezó a presentar dolores en el labio, viajó al Instituto Nacional del Cáncer de Guatemala y allí fue donde le detectaron el cáncer. La boquilla de la trompeta me dañó mi labio. Conocé una pequeña lesión, pero a mediados de los meses ya no aguanté el dolor. Yo fui al INCAN y me dijeron que era una infección maligna. Los tres meses que regresé ya tenía cáncer. Fui alterado y a la consecuencia de la alteración por no tener mucho dinero, no recibí todos los tratamientos caudales y me avanzó bastante. Ahora estoy al dolor de la muerte, porque la verdad los doctores ya no pudieron hacer nada. Ahora solo me estoy tratando con fueros, medicinas, tal, el dolor, para que ya no siga afectándome, porque estoy teniendo un poco la vista. Poco después fue operado de labio, pero esto hizo a que empeorara, ya que ahora tiene inflamado el rostro, labios y cuello. Además está perdiendo la vista. William solo puede alimentarse con líquidos tales como leche, porque no puede ingerir otro tipo de alimentos. Les doy un consejo a los trompetistas de que si van a usar su trompeta, que la limpien, que la desinfecten, porque miren cómo estoy. A nadie le deseo estar con este cáncer, miren cómo estoy, de inflamado ni labio, ya no tengo rostro, estoy perdiendo mi rostro. Y si ustedes me pudieran ayudar, aunque sea con algo, tal, ni medicinas, pues estaría muy agradecido con ustedes, con el amor de Dios, que yo todavía quiero ver a mis hijos y pasaron que sea esta Navidad, porque no me dieron muchas esperanzas de vida. El joven vive en una situación de extrema pobreza, pero a pesar de esto no pierde las esperanzas que Dios los sane, o que personas de buen corazón se compadezcan de él y le brinden alguna ayuda. Es muy difícil para mí, porque la verdad que yo me la tengo que ganar para el pan de mis hijos entre veces, porque aquí me traen mis lavados, me salgo a planchar, ropa ajena que no es una gran cantidad que le pagan a uno, es poquito, porque le pagan a uno, pero aquí vamos luchando. ¿Y los niños se compadecen de él? Pues dice que tal vez no tanto los vecinos aquí donde vive mi mamá, no que la gente que nosotros hemos ido a pedir a los mercados, a las calles, cuando no tenemos de verdad nada, nada que ajustar para el tratamiento de él. Para cualquier ayuda pueden comunicarse al 2410-3200. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. Bueno, esperamos que los guatemaltecos de buen corazón puedan ayudar a esta persona quien se encuentra desesperada, al igual que su familia. Le recordamos el número de teléfono 2410-3200. Cuando usen el número de teléfono 2410-3200.